Bueno, ahora, ¿cómo encontramos la utilidad de todo lo que hemos enseñado o todo lo que han escuchado? Podemos tener un profesor experto de mucho tiempo en docencia, que tiene alguna ayuda audiovisual, en el ser antiguo, es puntero, pero físico, pero por más experiencia que tenga el docente, no lograba transmitir lo que quería y como consecuencia teníamos alumnos durmiendo. Ahora, no digo ahorita, sino algunos en su experiencia docente habrán tenido algún alumno que habrá quedado así. Pero, bueno, ¿por qué? Entonces, vamos a traerle memoria a lo que han escuchado. ¿Por qué pongo comunicación o verbal primero? Como han visto en las primeras diapositivas, es lo que transmite más el porcentaje, cuando yo quiero dar una información, y esto ya está deslimitado. ¿Se acuerdan qué puntos tocaba la comunicación o no verbal? Hay muchos, pero nosotros mencionamos cuatro que consideramos lo más importante. Una de postura, particularmente ya se mencionó una postura ensimismada, transmite seguridad ahí, eso va a evitar que el alumno crea, digamos, lo que está escuchando. ¿Qué más había? El espacio. El espacio. Eso es algo que personalmente no lo usaba. Nosotros, como hemos visto, la mayoría que hemos expuesto, se queda en un solo espacio, no usa el acercamiento como para interesar a los demás alumnos que quizá al fondo no escuchen, que quizá están distraídos por algo. Ustedes lo vimos también en algunas clases los profesores, ¿no? Y no, Jimena y el profesor Moreno, ¿no? Entonces, pero siempre y cuando no lo que se enfatizó, ¿no? Invadir, ¿no? Invadir el espacio íntimo, ¿no? Porque más bien generarían desconfianza, temor y quizá rechazo a los que están escuchando, ¿no? Las otras dos características, entonces, son estas, ¿no? Son gestos, facial, mirada, ¿no? Y es complementar las palabras porque no solamente es lo que yo hablo, ¿no? Sino lo que yo transmito con el movimiento del cuerpo también y además las expresiones faciales, ¿no? Ahora, la comunicación verbal es importante, pero es lo que menos transmito. Yo puedo hablar bastante tiempo, pero si no logro captar la atención, ¿no? De los estudiantes, no voy a tener efecto, ¿no? En lo que yo quiero que ellos aprendan. Porque pongo la imagen, asumo que la mayoría ha visto la película de Sheik, ¿no? De burro, habla, habla un montón. Eso es lo que, digamos, no se quiere porque alguien puede no estar atento y si bien él articula bien las palabras, pero ese, y quizá enfatiza algunos tonos, más arriba, más abajo, pero habla de rápido. Entonces, algunos se pueden perder, ¿no? Entonces, una importancia de la comunicación verbal, bueno, una de las características que se han mencionado varias, no solo es la formulación de la voz, la velocidad del discurso, ya se mencionó, el ritmo del discurso, ser claro en articular las palabras, tomar impedimento del habla, ¿no? Eso sí también es importante para no transmitir en seguridad, salvo que tenga alguna infección, como la respiratoria y de cipia, hablar bien, ¿no? En cuanto al acento, es relativo porque todos vamos a enseñar a personas que hablan castellano, ¿no? Y los silencios, sí, ¿no? Dejar un tiempo, pausar un poco, para que el alumno recabe la información o recuerdo la información que transmitió algo, ¿no? Y siempre, siempre transmitir no solo entusiasmo, sino dominio, ¿no?, de lo que está hablando. Porque si yo estoy inseguro y no demuestro entusiasmo en lo que yo estoy exponiendo, no voy a aprender. Entonces, por lo tanto, ¿cómo aterrizamos todos estos conceptos, no? Primero, ¿no? Que la comunicación que transmite mayor información es la no verbal. Entonces, no enfatizarnos mucho a adquirir conocimientos, hablar más de la cuenta, sino más bien que gesticular bien y ser concretos, ¿no? Y la comunicación no verbal no es solo gestos, no es solo miradas, sino también movimiento del cuerpo y el uso de espacios que deberíamos ejercitar, ¿no? Y la comunicación verbal, como ya mencioné, va más allá de hablar, ¿no? Y no todo lo que ya explicamos en el anterior, ¿no? Entonces, creo que hemos particularmente llegado al objetivo de la clase, no todas las características, algunas, que cada uno va a tomar o desarrollar un poco más si no tenía, o alguna que sí tenía, pero la voy a mejorar, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar nuestra interacción con nuestros alumnos, ¿no? Ahora, no solamente es reconocer al docente, ¿no? Sino, como se mencionó, en una pequeña parte también usar esta información para ver a nuestros alumnos, ¿no? Si vemos, obviamente, que están, a diferencia de la imagen previa, ¿no? Que están dormidos y sin atender, están atentos, obviamente, no me enfatizo mucho en ello, quizá vaya más atrás a los que no estén atentos en ello, ¿no? Ok, por el tiempo creo que ahí quedamos. No sé si tendrán alguna pregunta del tema en general. Gracias.